bueno bueno buenos días ay buenos días don Héctor como está? me da mucho gusto saludarla no quería pasar al aire pero me divertí tanto de lo que les exigía a las chicas del trenecito como? como? si de uuuh se acuerda? si si y pues yo lo estuve aquí practicando y lo saque fíjese poquito lo que usted quería digo pobremente no? orale ándele aviéntese soy de las personas que se me olvida un poco todo pero nomas si me da la última letra del pedacito donde usted decía de uuuh este a ver díselo María del Carmen desde ese día inolvidable tú te has ganado la cruz tú te has ganado las palmas eres un héroe Jesús si tú te has ganado las palmas eres que? un héroe Jesús un héroe Jesús uuuh 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 porque usted se le ocurre no sé usted debería estar en otro lado y en el manicomio eso sea un nombre fuera de serie que no se compara con ningún locutor nosotros que ya tenemos más de 75 años sabemos y empezamos a valorar la calidad y ustedes de los que tienen la calidad que yo no sé por qué Dios no lo puso en otro lado yo creí que iba a decir yo no sé por qué Dios no lo recoge en su santo seno recoger a nosotros don Héctor gracias por dejarme hablar yo sé que su tiempo es oro pero lo quiero mucho ¿y cómo se llama usted? soy la señora Aurelia Valencia y a Rona lo quiero, lo quiero de veras pero lo admiro y a veces quiero hacer algo sobre todo los fines de semana que casi me toca me tengo que regresar al radio y sentarme porque cada cosa que se le ocurre es un disfrutar es un sentirme acompañada y decirle gracias don Héctor que Dios lo bendiga mucho, mucho, mucho Aurelia muy amable de veras ayuda mucho a las personas en esta edad quizá a todo el mundo pero más en esta edad se valora más que bueno que llegamos a esta edad gracias don Héctor Aurelia hasta la próxima claro que sí, gracias adiós saludos a todos adiós pues sí hombre qué bueno que contagiamos a la gente y le dan ganas de participar y de hacer lo que a ustedes les resulta difícil porque son muy rígidas como que estuvieran con una camisa de fuerza de veras o en una estructura metálica sin poder dar de sí bueno buenos días hola buenos días quién habla me llamo Diana Sánchez adelante Diana le oímos muchas gracias pues quisiera quisiera mandarles saludos a todos y pedir una canción para mi abuelita que se llama Mapi este la canción se llama el nopalito con gusto muchas gracias y y si por favor le puede decir que que coma mi abuelita porque anda un poquito desanimada ¿cómo se llama? Mapi Mapi ¿cómo no? claro que sí muchas gracias adiós adiós Mapi tiene usted que comer el ánimo nos llega cuando tenemos barriga llena corazón exacto y las medicinas no nos hacen el mismo efecto y la fortaleza se nos va yendo si no comemos entonces Mapi es necesario que usted le entre a lo que le acerquen y si no pídales lo que usted quiere no palitos papas un taquito de esto una gordita de esto otro Mapi coma coma es es mire una persona que no come se va poniendo como la planta a la que no le llega el agua languidece entristece apachurra sus hojitas entonces no que no le pase eso el director de este programa me dijo la muy endina que conmigo si jalaba pero tenía que cargar con su mamá y con su papá no me agarré no me agarré pelar cargaremos con tu mamá y con tu papá pero ya no me agarré pero ya vámonos a casa y otra vez me dijo lentino que si no que si no que si no daríamos vuelo pero tenía que cargar pero tenía que cargar con su abuela y con su abuelo cargaremos con tu mamá y con tu mamá y con tu mamá y con tu mamá y con tu abuelo pero ya vámonos a casa y ahí después me dijo lentino que me daría sus ojitos pero tenía que cargar con su primor de cuatito pues le dije ya no me agarré pelar cargaremos con tu mamá y con tu papá con tu abuela con tu abuelo con tu primor de cuatito pero ya vámonos a casa y ahí después me dijo lentino que me daría bebesito pero tenía que cargar Con Calisto el nopalito Vale pues le dije No me hagas repelar Cargaremos con tu mamá, con tu papá Con tu abuela, con tu abuelo Con tu primo de cuatito Con Calisto el nopalito Pero ya vámonos a cazar Reflexionando le dije ¿Quién es ese nopalito? Y me contestó la endina El papa de mis cuatitos ¡Ay, cadena! Guayaba Que soba mi badá Que se quede con su mamá, con su papá Con su abuela, con su abuelo Con su primo de cuatitos Con Calisto el nopalito Y toda su descendencia Ya no me quiero casar Miguel Ángel Héctor, no he encontrado otro programa con la calidez de este Espero en Dios que te mantenga con fuerza Para que mis hijas aprendan tus valores Un saludo desde Tapachula, Chiapas Marcos Vargas Hernández, 34 años De la delegación Contreras Quiero mandar un saludo a mis papás Juan Vargas González, 62 años E Irma Hernández de 60 Que sé que los están escuchando Para que vean que siempre pienso en ellos 60 años, Luisa Sánchez Orozco de Jardín Balbuena Es impresionante Tanto Héctor como Jacobo Zabludovsky Es que sus voces siguen intactas No les cambian nada ¿Cómo le hacen, eh? Es que eso es magia No puede ser Pues yo creo que es cosa de cuidado, ¿no? Y sobre todo Acuérdense que el cigarro es uno de los más Agresivos De la salud del ser humano